Desde el puerto de San Juan del Sur se desarrolló con mucho éxito la pasarela de Nicaragua y Seña Resort 2024 en su cuarta edición. Prueve al evento se pudieron apreciar los diferentes stands de los emprendedores y marcas conocidas. Aquí también se puede observar la galería de fotos artísticas gracias a la espectacular Escuela Creativa y la Cinemateca Nacional. Y pues es el lugar idóneo para nosotros poder proyectarnos y que de alguna manera la gente Sepa quiénes somos y qué es lo que queremos ofrecer para el público. De un momento para otro vino demasiada gente y esperamos que sigan viniendo. Por supuesto Comtex, todo en tecnología, hace un antes y un después por primera vez en La Pasarela Resort de Nicaragua Diseña participando con todos los artículos tecnológicos de la marca LG Electronics que por supuesto está ganando más auge en el mercado nicaragüense. La participación de la tecnología es primordial para impulsar a los nuevos diseñadores o a los nuevos creativos que emergen en nuestro país. Más de 27 diseñadores nicaragüenses con mucho orgullo debutaron con sus colecciones en esta cuarta temporada de Nicaragua Diseña Resort San Juan del Sur 2024. En esta ocasión fueron tres visitantes internacionales que llenaron con color vibrante y creatividad la hermosa pasarela. Los confeccionistas internacionales eran provenientes de Panamá, Honduras y España. Nicaragua Diseña se ha convertido en un referente a nivel latinoamericano en todo lo que es moda y arte y cada uno de estos eventos nos permite por las redes sociales a que el mundo entero conozca las bellezas de Nicaragua no solamente en vestuario sino también en gastronomía y en toda la parte turística que ofrece precisamente esta maravillosa zona de San Juan del Sur. Es una plataforma para emprendedores, para nuevos talentos y para vos que te estamos esperando acá. Si eres artista, si te gusta la moda o tenés un emprendimiento, acércate a Nicaragua Diseña. Una vez más San Juan del Sur se engalardona con la pasarela de Nicaragua Diseña Resort 2024 y embellece la hermosa ciudad puerto. Alexander González lo que se vive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!